Y ahí estamos Tiene que hacer un fresquito en Helheim Tengo todos los botines del trofeo Tengo todos los trofeos de guerra de los... De Alheim O sea que hemos completado eso Sed bienvenidos a un nuevo episodio de... Al menos no estamos en el lado del puente en que las visiones te torturan Con tanto frío, se me congela la saliva Bueno, sed bienvenidos a un nuevo episodio de... God of War Yo soy Magister Magus Y estamos explorando este sitio Porque hay cosas que ver Hay cosas que nos faltan Vale, estos son tesoros El caso es que en el anterior completamos Half... ¿Alpha ahí? Sí Vale A ver, caminantes blancos Adiós Ahora todo Hasta luego Un montón de plata Un montón de plata que siempre nos viene bien Emblema La verdad es que Helheim tiene su encanto ¡Ajá! 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 Alguien más ¿Quiere medirse conmigo? ¿Quiere medirse conmigo? No, ¿verdad? Vale Y no queda ninguno más Aquí hay un montón de almas Aquí hay un montón de almas Eso es una puerta que no he abierto Y aquí continúa el camino ¿No? ¡Ajá! ¡Ajá! Una vez sabes que el chico es capaz de De convertir a tus enemigos en papilla con sus flechas No te preocupa nada Bueno, claro Ese es un cofre ¿Cómo llego hasta ahí? Aquí tiene que haber una manera de De eso Aquí tiene que haber una manera de De hacer que estos cofres desaparezcan Vale Vale, con calma, chico Aquí no pasa nada Esta puerta se puede abrir Por aquí se puede subir Y mira Un cuervo Un segundo Que tengo que apuntar mejor Ahí está Odín no tenía tantos cuervos Estaban Hugging Y Mugging Pero no había Más cuervos que esos Vale Efectivamente Aquí hay una Valkiria más Antes de ir a que nos maten Deberíamos explorar esta zona Un poquitín más Y ahora podemos abrir esta zona Y ver qué hay aquí Vale Si me acuerdo bien A ver, con calma, chico Quiero que vengas a ver este animal Que tú que sabes más De mitología que yo Seguro que sabes quién es No, ¿verdad? Creo que era un águila Que guardaba Inframundo Pero no me acuerdo Del nombre Del animal ¿Creéis que le puedo dar desde aquí? No, ¿verdad? Muy lejos Incluso para un dios Oh, no No, no, no Tengo que abrir esta puerta Y avanzar por el otro lado Me cabrea un poquitín Sé que lo pondrán en el siguiente juego O en uno de los siguientes Pero me cabrea un poquitín Que no podamos visitar Los otros En plan Vanaheim Que es Donde Donde está todo lo natural Toda la naturaleza En plan Espíritus Como los Vanir Es Vartalheim Que ahí es donde están Todos los enanos Niflheim Sello inscrito de astucia Más plata Ajá Estamos desbloqueando Zonas nuevas Y con ello Desbloqueamos lugares Nuevos Amuleto de las tormentas Infinitas Invoco una tormenta de hielo Que evita que se interrumpan Los ataques de Kratos Reduce la cantidad De daño recibido Y causa daño normal Y de hielo A todos los enemigos Me lo voy a poner Porque La niebla No es que ayude mucho Vamos chico A ver que nos encontramos Por aquí Estoy buscando cuervos Estoy buscando cosas Pero no veo nada Esta zona Esta zona No la hemos explorado Nunca Para que veáis Lo que se esmeran En poner Lugares nuevos En plan Lugares que digas Ah mira O sea que Te dice Te enseñan el mundo Pero no te enseñan Todo lo que hay en el mundo Y luego puedes volver Y ver lo que hay Por ejemplo Ese cuervo de ahí Odín Solamente tenía Dos cuervos Hugin Y Mugin Un poquito más abajo Ahí La mente Y el pensamiento Aparte de tener Dos cuervos Tenía dos lobos Y tenía Bueno de hecho Odín es considerado El dios de los lobos Eran dos de los lobos Casi Venga Tengo que darle Tengo que darle Sí o sí Aquí Ahí está Otro cuervo ¿Cuántos tengo? Cuatro de seis Y ya he cogido Los cofres Los cofres legendarios Subimos por aquí ¿Qué hay por aquí? Nada Este a lo mejor Este vídeo a lo mejor Se alarga un poquitín Porque quiero No solo quiero Explorar esta zona Ahora arde Quiero también Otro más para la colección Sí señor ¿Para qué ha servido eso? ¿Para qué ha servido eso? Vale Ya entiendo Lo que pasa aquí Ahí hay un cofre Que podemos tirar Y podemos coger Si es que nos dejan Claro Tiene bastante plata Lo cual nos va a ayudar Lo cual nos va a ayudar En el momento En el que necesitemos Más vida Vale Por aquí Eh no 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 Que lo he visto He visto eso de ahí Lo acabo de ver Tenemos que conseguirlo Aunque tenga que llevarme al chico Como si fuese un chimpancé Yo soy la mamá chimpancé Él es el chiquitín Tiene sentido Porque los chimpancés Tienen una mala hostia Que sí Que de chiquititos Son muy monos Y que también Hacen muchas monerías Pero Plata Cuando crecen Empiezan a A volverse más agresivos Que es lo que pasa Con todos los monos Excepto con Los gorilas Que los gorilas Son muy pacíficos Pero Los monos en general Los simios Eh Pueden llegar a ser Muy territoriales Espera Ajá Esto lleva al mismo sitio Pero Ajá De hecho Hay historias De Chimpancés Que Luego Empiezan a Para mostrar señales De que Como pequeñas muestras Que uno no se da cuenta De De que están mostrando Están marcando su territorio Están diciendo Oye A ver quién es el más fuerte De aquí Y cuando te quieres dar cuenta El chimpancé Está enfadado contigo Y tú no sabes por qué Vale Por aquí hemos ido ya Y creo que no puedes encontrar Nada más Por aquí Pensaba que eso de ahí Era una puerta O algo por el estilo Pero veo que no O sí O sí que puedes Y estoy yo tonto No me digas más Voy a tener que volver Porque seguramente Lo que estoy buscando Está En esa puerta De ahí O esto No es una puerta Y estoy haciendo yo El tonto A que parece una puerta Vale Vamos a ver si La llama Que estamos buscando Está por aquí Si podemos Ponérsela a alguien O a algo No, no, no No, todavía no Chico Yo diré Cuando hemos terminado Vale ¿Dónde lo coloco Entonces? ¿Dónde dejo La llama Esta? Tengo que darme Prisa Y además Bastante Oye Kratos Tú no tenías Un poder Joder Ah No creo que sea Un tesoro así Espectacular Que necesitemos Podría haber ido Por aquí No, no llego No llego Pues eso Ahora Que he visto Que es Muy difícil Llegar hasta ahí Dudo que sea Una puerta Aquí hemos llegado Ya Nos vamos Chico Vamos Pues ahora Lo que nos queda Es ver ese Pasadizo secreto Vale Por aquí Tiene que estar Bajamos por aquí Y vamos a ver Si nos encontramos Con una Valkiria Vemos sus movimientos Vemos lo fuerte Que es Que seguramente Sea tan fuerte Como para tumbarme En segundos Pero Viene bien saber Que podemos Enfrentarnos A ella En caso De que lo necesitemos Además Seguramente Hay una puerta De estas astrales Para poder irnos Ahí está Para poder Ir a la tienda En caso de que Necesitemos eso Si, si Te espero Te espero Espera 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 tú Que yo necesito Coger cosas De los cofres Tenacidad Y tenemos Otra reliquia Familiar Salto Vale Antes de continuar Con esto Vamos a Abrir esta puerta Y aquí Podríamos llegar Hasta aquí A la tienda De Brock De Brock Que me diga Vamos a enfrentarnos A la Valkiria A tu señal Sí Vale Curioso Que en Helheim Hay un árbol Vale Aquí no es como En la anterior Que había un Un hueco secreto Y había un cuervo Dale Aprenda bola Au 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 Ya Aprenda bola Au 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 Me ha pillado Si, si, dame un segundo Cuidado detrás de ti Aaaaaah Vale Ya hemos visto lo que es capaz de hacer esta Valkiria Vamos a dejar entonces este vídeo aquí Y lo continuaremos la próxima vez Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado dadle a like Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo